¡Suscríbete! ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zach. Tienes que comer muy bien. ¡Come! Come saludable. ¡Muy rico! ¡Nam! 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 Comida super saludable. ¡Gracias! Ya vino Super, Super, Super Zach. Super poderoso Zach. Piñalos hay, hay que atacar. Todo corre, atrápalo. Ya vino Super, Super, Super Zach. Super poderoso Zach. Buñalos hay, buñalos hay. ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zach. ¿Quién es? Soy Ron. ¿Puedo pasar? Oh, Ron. Pasa, por favor. Buenos días. ¿Pero qué es eso? ¿Qué tiene en la cara? Ah. Mamá Oso y yo nos hacemos tratamientos faciales con pepino. ¿Quieres probar? Ah, no, gracias. Así estoy bien. ¡Mamá! Ron y yo iremos a ver los fuegos artificiales. Oh, no me digas que soy. Los fuegos artificiales del año pasado fueron tan lindos. Bueno, será mejor que nos vayamos. ¡Nos vemos después! Adiós. Cielo, ¿qué tal si nos preparamos para ir también a los fuegos artificiales? ¿Oh? Oh. ¡Tien! Ah, ah. Gracias doctor Leo. Ahh... ¡Ah! ¡Caliente! 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 Muy bien. Le enseñaré a todo el pueblo el espectáculo de fuegos artificiales más hermoso que jamás hayan visto. ¡Ya, ya, ya! ¡Papá! ¡Zack! ¡Llegaremos tarde! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Espérame! Bienvenidos al Festival de Fuegos Artificiales de Historia. Esperamos que disfruten de las festividades que trabajamos muy duro organizando para todos ustedes. Y ahora, empecemos con los hermosos Fuegos Artificiales. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿En los Fuegos Artificiales? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Dr. Leo! ¡Eh! ¿Pollo Frito? ¡Es hora de comenzar el Festival de Fuegos Artificiales! ¡Mmm! ¡Tal vez hay que impedirme! ¡Corran! ¡Todos corran! ¡Ya, pa, ya, pa, ya! ¡Vámonos de aquí! Sí. Tengo que avisarle a mamá y a papá. ¿Oh? ¡Jahoo! ¡Papá, mamá, hay un incendio en la Plaza del Pueblo! ¡Ah! ¡Esto es grave! ¡Todo el mundo está en peligro! ¡Ese parece un pollo esponjoso, pero se ve diferente! Zack, impidamos que el fuego se propague y rescatemos a los habitantes. ¡Entendido! ¡Super Zack, prepárate! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Esto es muy divertido! ¡Ahora sigamos molestando a los demás aldeanos! ¡Alto ahí! ¡Super Zack! ¡Doctor Leo! ¡Tiene que dejar de causar tanto daño ahora mismo! ¡Je! ¡Super Zack! ¡Te estaba esperando! ¡Pollo frito! ¡Ataca! ¡Ah! 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 El fuego está tan caliente. ¿Qué debo hacer? Esto no se ve nada bien. Generemos poder de hielo con energía súper deliciosa. Para hacer poder de hielo necesitamos pepinos. Combinamos la vitamina C, las proteínas de los huevos y los minerales de la sal. Un pepino lleno de pura energía. Un huevo fresco. Con un poco de sal fina. Apilamos uno por uno en pan tostado. Espolvoreamos polvo especial de poder delicioso. Y este es el sándwich de pepino con huevo súper delicioso. ¡Poder súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Alguien! ¡Alguien ayuda! ¡Poder súper delicioso! ¡Tobogán de hielo! ¡Ron! ¡Baja del árbol por el tobogán de hielo! ¡Poder súper delicioso! ¡No dejes que Súper Sack lo arruine! ¡Poder súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Escudo de hielo! ¡Collo frito! ¡Atácalo con una llama mucho más fuerte! ¡Lo abandonado! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Súper Sack? El punto débil de los pollos de fuego es su pico. Intenta bloquearlo con hielo. Entendido. ¡Poder superdelicioso! ¡Aaah! ¡Arruinaste mi plan otra vez! ¡Super Sack, me vengaré! ¡Genial! Hubo algunos problemas, pero gracias a Super Sack, podemos reanudar nuestro festival de juegos artificiales. Ahora, sin más preámbulos, demos comienzo al festival de juegos artificiales de este año. Oye, ¿Super Sack me salvó hoy? ¡Fue algo impresionante! ¿En serio? ¡Gracias, Super Sack! ¿Quién es el más listo? Este va por aquí y... Este va por acá. ¡Doctor Leo! ¡No tenemos tiempo que perder con ese espejo! ¡Ya está listo! ¡El más grandioso invento del Dr. Leo está listo por fin! Yo soy el espejo inteligente. Yo lo sé todo. ¡Bien! ¿Espejo inteligente? ¿Quién es el más genial de todos aquí? Super Sack es el más genial. ¿Qué? Entonces, ¿quién es el más guapo de todos? El más guapo de todos también es Super Sack. ¿A qué te refieres? ¿Espejo inteligente? ¿Estás roto o algo así? Doctor Leo, yo creo que el espejo inteligente está bien. Muy bien. La última pregunta. ¿Quién es el más inteligente de todos aquí? La más inteligente es May, la mamá de Sack. ¿Espera qué? No me importa otra cosa que ser el más inteligente de todos. ¡Voy a hacerte pedacitos! ¡Doctor Leo, cálmese por favor! Muy bien. Entonces probaré ser el más inteligente al competir contra ella. ¡Andando pollos! ¡Yo, yo, yo! Muy bien, chicos. El día de hoy elegiremos las frutas más deliciosas que hay aquí. ¡Yahú! ¡Yo quiero elegir manzanas! ¡Me encantan! ¡Yo quiero unas fresas! ¡Y yo quiero piñas! Ron, la piña es difícil de conseguir aquí porque es una planta tropical. No hay de qué preocuparse. Le prometo que la encontraré. Ah, muy bien. Entonces comencemos por aquí. ¡Bien! Oye, Sack, espera un momento. Te traje un contenedor de comida súper deliciosa en caso de emergencia. ¡Gracias, mamá! ¿Por dónde comenzaré? ¡Piñitas! ¿Dónde están? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí el Dr. Leo? ¡Tengo que avisarle a Sack! ¡Aquí estás! ¡Justo como el espejo me lo dijo! ¡Ah! ¡Pero si tú eres el Dr. Leo! ¡Yo, el gran Dr. Leo, te desafío a una competencia! ¿Competencia? ¡Competiremos para descubrir al verdadero genio entre los dos! ¿De qué estás hablando? ¡Sack! ¡Está pasando algo raro! ¡El Dr. Leo está aquí! ¿Estás seguro? ¡Ay, no! ¡Necesito avisarle a papá! ¡Papá! ¡Creo que el Dr. Leo está tramando algo peligroso! ¡Esto es muy serio! ¡Deprisa! ¡Equipo Super Zeta, prepárense! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡También necesito avisarle a mamá! ¡Vayan a investigar! ¡Yo me ocuparé de eso! ¡Poder Flash! ¡Susan de algo de nuevo, Super Zack! ¡Tu mamá ha desaparecido! ¿Ha desaparecido? ¡Super Zack! ¡Ahora hará que flotes en el aire! ¡Intenta encontrarla! ¡Poder Maranilla! ¡Ah! 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 ¡Oh, rayos! ¡Es muy difícil encontrar algo con todos estos árboles! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡No puedo encontrar a mi mamá! ¡Super Zack! ¿Crees que puedes encontrarla si utilizas el poder súper delicioso? ¡Es verdad! ¡Tengo el contenedor de comida súper deliciosa que me dio mamá! ¡Super Zack! ¡Mejoremos tu audición con energía súper deliciosa y busquemos a mamá! Para mejorar la audición necesitamos pulpo. Combinamos la taurina del pulpo, la grasa no saturada del aceite de oliva y los minerales de la sal. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! 150 gramos de pulpo lleno de energía natural. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Una pizca de sal natural. ¡Oh, ya! Y un poco de aceite de oliva. Los horneamos en el horno súper delicioso. Espolvoreamos el polvo especial de poder delicioso. Y esta es nuestra brocheta de pulpo súper deliciosa. ¡Poder súper delicioso! Enfoquémonos en la voz de mi mamá. ¡Poder súper delicioso! ¡Por allá! ¡Escucho la voz de mi mamá por allá! Damas y caballeros, yo soy su anfitrión, Capitán Garfio de Ciudad Historia. ¡Papá! Hoy tenemos entre nosotros compitiendo por el título del más inteligente a la Señora May y al villano Doctor Leo. ¡Oye! ¡Ya date prisa! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Nuestra primera ronda es examen de historia! ¡No podrás vencerme! Ya lo veremos. En la historia de Blanca Nieves, ¿qué le dio la bruja a Blanca Nieves? ¡Una sandía! ¡Incorrecto! ¡Fue una manzana! ¡Sí! ¡La respuesta de May es correcta! ¡Yahú! ¡Yo me sabía esa respuesta! ¡Nuestra siguiente ronda es Encuentra las diferencias! ¡Ustedes deberán encontrar la imagen diferente entre estas tres que les mostraremos! ¡Esta es su prueba! ¡Ajá! ¡La respuesta es la número dos! ¡Incorrecto! ¡La respuesta es la número uno! ¡Sí! ¡La respuesta de May es correcta! ¡Sí! ¡Volví a ganar! ¿A qué te refieres con eso? ¡Doctor Leo! ¡Usted necesita esforzarse más! ¿Qué dijiste? ¡Nuestra última ronda es este rompecabezas de 300 puntos! ¡Genial! ¡Ganaré este y giraré la puntuación a mi favor! ¡En sus marcas! ¡Listos fuera! ¡Coco! 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 ¡ de inteligencia de hoy es el Dr. Leo. ¡Soy el más inteligente de todo el mundo! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! Este rompecabezas no está bien. Dr. Leo, hiciste trampa. Se le llama respuesta brillante. No hacer trampa. Dr. Leo, las trampas no están permitidas. Debido a que Dr. Leo hizo trampa, la ganadora es la señora May. Muchas gracias a todos. ¡Yahú! ¡No! ¡Eso no cuenta! ¿Qué es lo que no cuenta? Yo fui la ganadora de la competencia. ¡Ay, como sea! ¡Yo tengo que ser el más inteligente de todo el mundo! ¡Pollos esponjosos! ¡Vayan y quítenle ese trofeo! ¡Sí, Dr. Leo! ¿Qué hacen? ¡No se me acerquen! ¡Mamá! ¡Deténganse! ¿A dónde se fue? ¿Mía? ¡No! ¡Ay, no! ¡Alguien, salveme! ¡Ay, no! ¡Alguien, salveme! ¡Eso fue genial! Por favor, enséñenos artes marciales. ¡A mí también! ¿Pero no se supone que deberían estar eligiendo fruta? Ay, por favor, mamá, enséñenos artes marciales. De ahora en adelante, todos le llamaremos... ¡Sensei! ¿Qué? ¿Listo, estás para disfrutar? ¡Tres, dos, uno, ya! El pulpo vas a saborear. ¡Niam, ¡niam, ¡niam! Te alegrará su sabor. ¡Niam, ¡niam, ¡niam! Fuerte te vas a volver. ¡Niam, ¡niam, ¡niam! Juntos vamos a comer. ¡Niam, 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 ¡niam! Ja, ja, ojo, ja, ja, ojo súper deliciosa. Comer sano te hará fuerte. Jugar de frutas, ricos vegetales. ¡Tendremos todos! Poder sufrir. ¡Delicioso! No más, Dr. Leo Malvado. Disculpa, ¿por qué estás tomando fotos en mi casa? Parece sospechoso. Hola, me llaman El Principito. Soy del asteroide C613. Soy un periodista espacial. ¿Periodista espacial? Sí, estoy escribiendo artículos por todo el espacio. Y esta vez estoy cubriendo Ciudad Historia. ¡Ah! Y díganme, ¿acaso siempre es así de tranquilo por aquí? En realidad, no es así. Tenemos un villano llamado Dr. Leo. ¿Un villano? No saben las ganas que tengo de entrevistar a un villano. ¿En dónde puedo encontrarlo? Bueno, muchas de las veces aparece en la plaza. Oye, ¿y qué tal si entrevistas a una bonita y muy agradable super heroína llamada Vicky Maravilla en lugar de a ese villano malo? Vicky, ya se fue. ¿Qué? Así que se aparece en la plaza. ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Jejejejejeje! ¡Jejejejeje! ¡Tomen eso del genio Dr. Leo. ¡Las pelotas coloridas! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Ah! 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 Esto es algo serio, démonos prisa. Equipo Super Z, prepárense. ¡Oh! ¡Con que ese villano es el Dr. Leo! ¡Dr. Leo, deja de molestar a los habitantes! Equipo Super Z, los he estado esperando. ¿Trajiste esas pelotas saltarinas de nuevo después de haber perdido la última vez? ¡Esta vez será más fácil derrotarte! ¿Eso crees? Pues entonces sé testigo del nuevo ataque de bola saltarina, diseñada a partir de los antiguos planos. ¿Qué dijo? ¡Esta vez no podrán detenerme! ¡Tomen esto! ¡Tenemos que parar esto! ¡Yo lo haré! ¡No pude! ¡Déjame intentarlo! ¡No puedo! ¡Es demasiado alto! ¡Es mi turno! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tenemos que fortalecer sus músculos con energía súper deliciosa! ¡Necesitamos carne para fortalecer los músculos y poder saltar más! ¡Combinamos la proteína, la quercetina de la cebolla y los minerales de la sal! ¡Oh, ya! ¡Trescientos gramos de carne de ternera llena de energía, la mitad de una cebolla y solo un poco de sal! ¡Los freímos en la súper deliciosa plancha! ¡Espolvoreamos un poco de polvo especial de poder súper delicioso! ¡Y listo! ¡Esta es la albóndiga de carne súper deliciosa! ¡Espolvoreamos un poco de polvo especial de la esposa! ¡Posito! ¡Poder súper delicioso! ¡Amigos! ¡Tenemos que derribarlos los tres juntos! ¡Muy bien! ¡Poder Flash! ¡Poder Maravilla! ¡Amigos, ya vuelvo! ¡Poder Super Delicioso! ¡No! ¿Cómo hicieron eso? Oye, ¿pero qué crees que estás haciendo? Hola, Doctor. Yo soy el Principito, el periodista espacial. ¿Podría concederme una entrevista? ¿Una entrevista? A pesar de las dificultades, mis inventos siempre funcionan. Inventos como la bomba oruga... el virus esponjoso, el Eobot. Seguro que ha hecho un montón de grandes inventos, ¿no? Y aún así, los habitantes no se ponen de acuerdo sobre lo genio que soy. Aunque ellos solo lo ven como un villano... ¿No cree que sería mejor reescribirlo como un doctor genio? Ya que todo el mundo en el espacio va a leer esta entrevista. ¿Todo el mundo en el espacio? ¿Ha pensado alguna vez en dejar de ser un villano? Yo, el genio Doctor Leo, por la presente, prometo dejar de ser un villano... ¡Y centrarme en inventar a partir de ahora! ¡Sí! ¿De qué rayos está hablando? Voy a dar una fiesta para decirle a todo el mundo que lo siento mucho. Por favor, disfruten. Principito, ¿seré presentado ante el mundo como un doctor genio y no como un villano? Por supuesto. Voy a publicar el artículo justo después de la fiesta. ¡Todo el mundo en el espacio me reconocerá ahora como el genio que soy! ¡Yo, yo, yo! Dice que va a parar, pero yo no le creo. Zack, deja de ser desconfiado y disfruta de la fiesta. ¡Qué bien se ve esto! ¡Lo siento mucho! ¡Ya lo verás, niño tonto! ¿Está enfadado con esto? ¡No, no, no estoy enfadado! ¡De hecho, estoy muy, muy bien! ¡Ah! ¡Ah, esto huele bastante bien! ¡Doctor Leo! ¿Me daría ese último trozo de tarta, por favor? ¿De qué estás hablando? ¡Este, este es mi sabor favorito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Mmm? ¡Mmm! ¡Pero, pero te lo puedo dar porque yo ya no soy más un villano! ¡Ya no se enfada! ¡Y ahora comparte! ¡Usted en verdad dejó de ser un villano! ¡Pues, pues claro! ¡Ay! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Ay, no! ¡Ay, cielos! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, eso es todo pequeño! ¡No puedo soportarlo más! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ah, qué bien se siente! ¡Ahora me siento muy vivo! ¡Doctor Leo! ¡No debería hacer esto! ¡Suéltame! ¡No me importa el artículo ni nada! ¡Voy a seguir siendo un villano! ¡Oh! ¡Seguiré molestando a todos aquí! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo de tap para disfrutar! ¡Tres, dos, uno, ya! La carne vas a saborear ¡Niam, yum, yum! Te alegrará su sabor ¡Niam, yum, yum! Fuerte te vas a volver ¡Niam, yum, yum! Juntos vamos a comer ¡Niam, yum, 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 yum! Juntos vamos a comer ¡Niam, yum, 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 yum! Súper deliciosa Comer sano ¡Te hará fuerte! ¡Tarles frutas, ricos vegetales! ¡Tendremos todos! ¡Poder su comer! ¡Delicioso! ¡Escuchen mi canción! Ya, probando, uno, dos, uno, dos, probando, dos. ¡Eso es de acá! El sol brilla sin cesar entre grandes nubes. La rana en el agua está, canta su canción. Canta siempre su canción, muy feliz estoy. ¿Por qué estás cantando tan tímidamente? Tú fuiste quien dijo que sería fácil ganar el concurso y llevarnos al primer lugar. Creo que ahora que estamos en el escenario mi voz no quiere salir. Genial, y hasta ahora nos dices, el ensayo va a comenzar. ¡Atención! Lo importante no es ganar, sino que todos estamos juntos cantando y divirtiéndonos. Sé que han ensayado mucho, así que den lo mejor de ustedes. ¡Gracias, maestra! ¡Aaah! ¡Aaah! Pollos rockeros, agua. Muy bien. Es obvio que yo seré el primer lugar. Así es, doctor Leo. Es decir, rockero Leo, usted ganará. Atención. Comenzaremos con el ensayo del concurso de canto ahora. Primer concursante, pase al escenario, por favor. Es mi turno, por fin. Muy bien, cuando quieras. ¡Hola a todos! ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Quién soy yo? ¡El Rupero Genio! ¿Qué dijeron? ¡El Rupero Genio! Escucha, es solo un ensayo. Puedes relajar. ¡Rock and Roll! Concursante, por favor, deja de gritar así. Seguridad, ¡sáquenlo del escenario! ¿Qué está pasando? ¡Ni siquiera he comenzado! ¡Suélteme! ¡Suélteme ya! ¡Suélteme ya! Bien. Que pase el siguiente concursante al escenario. ¡Ya nos toca! ¡Sí! ¡Buenas suerte! ¡Muy bien! Comiencen, por favor. La rana en el lago está Canta su canción Canta siempre su canción Muy feliz está ¡Un momento! No logro escucharte Canta más fuerte, por favor Bien La rana en el lago está Canta su canción ¿Qué estás haciendo? ¿Zack? Han practicado mucho Vamos chicos, lo lograrán Lo intentaré ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se atreven a ignorar mi talento? Ahora, el gran doctor Leo Les mostrará cómo se escucha la música de verdad Chicos, vámonos de aquí ahora Necesito avisarle a papá y a mamá ¡Papá, mamá! El doctor Leo está causando un desastre en el concurso de talentos No puede ser Esas ondas sonoras son enormes Esto es muy serio Debemos darnos prisa Super Sack, prepárate Doctor Leo, detenga todas sus maldades ¡Ya mismo! Las canciones lastiman nuestros oídos ¡Súper Sack! ¿Acaso viniste a escuchar mi hermosa canción? ¡Eso es ruido! ¿Qué? ¿Ruido? Claramente no sabes nada de música En ese caso Cantaré una canción especial Solo para ti Suban el...